Tras el accidente que se dio en los Alpes franceses la semana pasada en un Airbus de la empresa German Wings, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció una nueva medida de seguridad en las cabinas de aviones de las aerolíneas mexicanas. En conferencia de prensa, la subsecretaria de la dependencia, Yuriria Mascot Pérez, reveló que un sobrecargo será el indicado para abrir la puerta blindada en caso de que el piloto tenga la necesidad de salir. Estas exposiciones ya han sido adoptadas por aerolíneas y autoridades de diversos países y México se alinea así a esa garantía de seguridad para los viajeros y los propios miembros de la tripulación. Por su parte, el Capitán Gilberto López Meyer, Director General de Aeronáutica Civil, recordó que desde hace cinco años algunas aerolíneas contemplaban esta medida de seguridad de manera optativa, sin embargo, ahora será obligatoria debido al percance de la semana pasada. López Meyer adelantó que esta medida será vigilada por personal de su área con el objetivo de que se cumpla de manera estricta esta nueva faceta. Con información de David Rodríguez e Imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México. ¡Gracias!